Este tema es realmente, realmente preocupante y se lo voy a poner ahorita. Sumamente, sumamente preocupante. Porque hay una intención, ley de carrera de generales y ascensos a la policía boliviana. Tiene 30 hojas, proyecto de ley que se va a tratar en, aquí está, la tengo entera, la ley, ustedes la están viendo, para cambiar estructuralmente la Policía Nacional. Para cambiar estructuralmente la Policía Nacional. Y resulta que, este, el tema es, es complicado porque buscan aprobar un proyecto de ley mediante el cual convierten a la policía en un instrumento político, sin institucionalidad, sin independencia. Bajo la excusa de que, a ver, vamos a hacer, país africano, del, del cono africano, ¿no? Este, vamos a llegar de generales a la policía. Y la vamos a poner, la policía que tiene un orden establecido por Constitución, la van a poner bajo, y además al ministro de Gobierno, como parte de la estructura policial. Venezuela, Cuba, Nicaragua, y es peligrosísimo todo esto. Es peligrosísimo porque, porque, no, no se trata de que la maneje ministro niño o niño ministro. Se trata de, 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 de hacerle daño a la policía. Eh, la policía depende del presidente por intermedio del ministro de Gobierno. No, aquí no, aquí lo que quieren es meterlo al ministro de Gobierno en la policía. Y la policía va a hacer un brazo, un brazo político. Hay quienes dicen que es una especie de, de revancha o de, o de odio de la, del, del movimiento socialismo contra la policía. Yo no sé si llega a tanto. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que llenar de generales a la policía le da mayor categoría? ¿Ustedes creen, en serio? ¿En serio ustedes creen? ¿El ministro de Gobierno va a hacer, le va a dar calidad y categoría a la policía? Más allá de, de quién sea el ministro. Más allá de quién sea el ministro. Yo creo que, uno tiene que estar atento a que, no cambia, por poner generales en, en los comandos departamentales, no van a ser una mejor policía. Se lo puedo garantizar. Por poner generales, en los comandos departamentales, no van a ser una mejor policía. Las Fuerzas Armadas de la Nación no tienen, no tienen generales en los, en los comandos de divisiones. La octava división de, de ejército tiene, un, este, un coronel. Y no sé si es ejemplo, no será ejemplo, este, lo militar para la policía. Pero lo que yo les puedo decir es que, no vas a ser policía más digno porque tengas más generales. Y, mientras mantengas esta diferencia de clases en la policía, el que estudió en la academia y el, el que estudió en, en la academia, la Escuela Nacional de Policía y el que estudió en la escuela de, de suboficiales y clases. Mientras el policía no tenga un sueldo digno, mientras el policía se lo destierre, porque eso es lo que ocurre. Fíjense, esto yo lo aprendí cuando la masacre de Tiananmen. Cuando la masacre de Tiananmen comenzaron a, a movilizar tropas de distintos lugares a, a donde los chinos comenzaron a ver de que podía haber un, un levantamiento. ¿Y saben pa' qué? Pa' que lo de, lo de una región, en un país de, de mil quinientos millones como era en esa época. No les importe matar a los de otra región, qué sé yo, los de, los de, Manchuria, por decir, y los de, qué sé yo, unos de, de China conoce, este, la, la idea de, 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 de un solo sitio, y resulta que son inmensamente grandes. y mientras se destierre al policía y lo manden a donde les dé la gana, lo saquen de sus casas y los manden a, a, a donde les dé la gana y hagan todo esto, que no es lo mismo que enviarlos a los oficiales que tienen otro tipo de trato, que tienen otro tipo de economía, que tienen otro tipo de posibilidades. El otro día aquí han, han dado de baja a un policía porque se enfermó de COVID. El otro día hemos visto y todo el mundo aportamos unos pesitos para que el pobre policía que había perdido su casa porque un amigo, este, se la, este, él garantizó con su casa y se la quitó el banco y no sé qué cosa y este pobre hombre vivía y la policía no hizo nada y ustedes me van a decir que dándole más generales van a dignificar la policía con sueldos de hambre con jubilaciones este que tendrían que haberse todo el mundo acuérdense que Carlos Romero cuando, cuando los vio que se caían cuando vio aunque la policía estaba dura les ofreció la jubilación al 100% yo no he visto aquí cosas como esta y no he visto no he visto en todo esto no he visto mejores condiciones de estudio de capacitación de adaptación de adecuación no he visto nada de eso el proyecto el proyecto el proyecto del gobierno con relación a la policía es lo único que busca es politizarla es convertirla en un brazo operativo para que nunca más haya y no debiera haber motines pero los motines tienen una razón los motines tienen una razón muy clara el hastío de la tropa por el maltrato por los malos sueldos por los atrasos es policía digno el que recibe tres mudadas de ropa para todo el año si es que tiene que comprar si vos te compras tu traje si, si pero yo el sueldo de un policía el sueldo de un policía es un sueldo de hambre un policía de la calle claro después vienen las ventas de las ventas de cargo el alquiler de las motos porque pobre a mi me lo han dicho el pobre Paco tiene que vivir y entonces una rotonda si sos de tránsito cuesta tanto y si te doy la moto vos te vas a encargar de hacerla arreglar de mantenerla de tenerla así y de pagar un alquiler no pero eso no se puede decir tenés que probarlo no no lo puedo probar porque por supuesto no voy a ir a los a los paquitos y les voy a decir vas a tener que ir a hacer una declaración pero esto todo el mundo lo sabe ¿por qué no hablamos de otra policía? ¿por qué no hablamos de una policía con no voy a decir con dignidad porque el el paquito por más que se enojen el policía Paco tiene su dignidad es la institución la que la que va perdiendo dignidad cuando se va entregando al poder político y deja de cumplir el rol fundamental que tiene la estructura del Estado para convertirse en un matón del gobierno de turno cuando uno lo mira así se da cuenta de que el policía se está convirtiendo en un matón del gobierno de turno y después miente el ministro del gobierno miente un montón de cosas y dice lo que le da la gana no, no lo que queremos una policía más digna ¿cuál es? ¿dónde está el concepto de dignidad en lo que está haciendo? pensar en la cúpula y en la élite y yo no tengo nada contra los generales ni contra los coroneles no, no yo sé que estudian para llegar hasta ahí y sé que su estudio es difícil que no es fácil claro pero llegaste hasta el coronel con buenas notas con buenos cursos con buenos estudios con buenas tesis con buenas estes y resulta que el que mejor le chupó la media al ministro o el que más más apego al partido de gobierno tiene termina siendo el general y vos nada y vos te rajaste bien ley de carrera de generales y ascensos de la policía boliviana una ley que está cambiando un montón de cosas y que tiene un fuerte componente político lo escuchamos al doctor Ciro Áñez y termina él y volvemos dale bien voy a comenzar y le agradezco mucho al doctor Ciro Áñez la paciencia para conversar con nosotros en más de una oportunidad este el tema doctor es el siguiente usted debe haber leído ya la la propuesta o la intención que tiene el poder político para para administrar políticamente la la policía está incorrecto si lo digo en esos términos si si este muchas gracias querido Carlos por tu entrevista si en realidad la policía no no debería digamos en este caso tener ese tipo de relación con el ministerio de gobierno a tal punto de que al final es como que tiene un super jefe encima de él digamos si bien existe coordinación y tiene obviamente competencias exclusivas del estado frente a la policía pero es referente justamente a esa misión que tiene la policía que es la de defender a la sociedad esa es su misión principal no no por lo tanto tendrían que tener una coherencia con la constitución y no así ser como como un instrumento necesariamente de un gobierno digamos esto responde más a la policía a la defensa de la sociedad perdón si uno mira la constitución política del estado la constitución política del estado dice que el ministerio de gobierno es a través del ministerio de gobierno que la máxima autoridad policial sigue siendo el presidente de la república no habría que cambiar la constitución para hacer esto que van a hacer claro además que fíjese también cuando vemos la constitución en el apartado relacionado a la policía boliviana artículo 251 claramente dice ahí que dentro de la misión que tiene la policía específicamente a la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y habla justamente de esa relación que debe tener el 252 de la fuerza de la policía boliviana dependen de la presidente o presidenta del estado por intermedio de ministros de gobierno pero no estamos hablando justamente de que tenga que estar por encima o por debajo sino una dependencia directa relacionada hacia la comunicación y coordinación pero no así institucionalmente ¿no? Claro esto tendría tendría que ser cambiado el artículo 252 de la constitución en todo caso para hacer lo que está pretendiendo hacer yo considero que sí yo considero que sí ¿qué debiera hacer la policía? ¿la policía tiene alguna alguna salida legal como para para impedir esto? Si es un proyecto de ley obviamente se podría plantear una acción de inconstitucionalidad ¿no? Eso tendría que hacerlo un diputado ¿no? un senador un asambleísta nacional para poder justamente cuestionar esta figura y establecer bien los roles ¿no? No va a haber una confusión de roles ¿no? O una una extrema abstracción de las funciones que cada uno tiene ¿no? Yo conversaba con 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 politólogos con abogados constitucionalistas y creemos que esto tiene que ver con lo que pasó en noviembre octubre y noviembre del año 2019 pero tiene también que ver con lo que pasó en febrero y octubre del año 2003 es decir con estas ocasionales rebeldías policiales por el incumplimiento precisamente del poder del Estado frente a la institucionalidad policial ¿usted cree que en este caso hay una hay una vendetta o hay una revancha o hay un asegurémonos y amarrémoslo bien esto como para que lo podamos controlar como se debe? así como está configurado o lo que por lo menos tenemos comunicación porque el proyecto en sí no lo tenemos en mano digamos pero si consideramos que si está pensado y diseñado en el tema de darle al ministerio de gobierno mayor tuición sobre ellos tienen que ver un poco con ese encadenamiento que quieren hacer entre ambos y yo creo que en realidad insisto uno tiene que ver una interpretación constitucional de la norma y aquí vemos principalmente los principios de cada constitución en Bolivia está clara digamos su misión y sus principios que tiene la misma policía nacional desde un rango constitucional está clara su misión por lo tanto no deberíamos desnaturalizar su misión o sea no es un tema de que va a defender al gobierno la policía defiende a la sociedad pero claro que tiene que coordinar porque también es un deber también del estado del gobierno en su momento de velar por el bienestar del ciudadano por eso coordina y actúa en función con la policía pero no es que está diseñada la policía para defender al gobierno de turno digamos la policía nacional puede sufrir además un descrédito tiene descrédito lamentablemente pero pudiera ser mucho más pronunciado el descrédito de la policía y pudiera apartarse más de las ciudades y de los departamentos sería muy política y perderíamos los ciudadanos la posibilidad de ser protegidos por el estado claro además que hay una cosa para empezar la misma policía tiene su propia estructura y no puede tener digamos una invasión política en su misma institución entonces ellos tienen su misma jerarquía tienen todas sus reglamentaciones y aquí ya convertirlo en un órgano político como es un ministerio de gobierno o cualquier ministro que sea ya es un órgano político entonces considero que debería hacerse un control de constitucionalidad a ese proyecto de ley necesariamente para ver los alcances y también hacerlo público y que tengamos a mano ese proyecto de ley para leerlo bien analizarlo y que la sociedad también haga iniciativas también relacionadas a esto por ejemplo si quieres abrir un proyecto de ley para la ley de la policía ¿por qué no hablamos de policías departamentales? ¿por qué no hablamos de policías más bien abramos la puerta? bueno le tomemos la palabra a ellos señores yo quiero una iniciativa ciudadana solicito que se agregue un capítulo de policía departamental digamos y que el gobernador también tenga la opción de tener una cierta coordinación con la policía nacional directa claro porque a mí se me antoja esas películas medios de cantinflas y de estas cosas vamos a llenar la policía de generales pero esto es para diluir el poder del principal esto no es por casualidad esto de dar nueve generales en los departamentos diez con el alto esto es para diluir el valor del generalato que les ha costado muchísimo tener y ahora atribuirle mucho más valor al ministro de gobierno así es así es totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pues es preocupante estamos entre ides y vueltas con con el lugar de donde grabamos pero a ver yo les voy a dar un ejemplo nada más de lo que es la politización aquí no se va a ver muy bien los generales pierden las estrellas pero ganan chacanas pierden estrellas pero ganan chacanas y el símbolo país el símbolo país que es el símbolo del gobierno el símbolo del poder el símbolo del partido viene a ser el que adorna a la policía o el que distingue a la policía o sea el partido representa una parte de la población de la ciudadanía ya no son parte del pueblo son parte del partido la policía le hemos mandado al doctor Ciro Áñez una copia de esto y estamos seguros que van a poder decir lo que piensan con relación a eso me parece a mí que que hay mucha tela para cortar todavía aquí y no pueden negarlo está el proyecto de ley que son como 40 hojas y y uno lee y este es un proyecto eminentemente político y sobre todo tiene la intención de sentarle la mano a la policía por los hechos ocurridos como conversamos con el doctor Áñez por lo del 2003 por lo del 2019 por lo que fuera esto no va a terminar bien vámonos al corte y ahorita venimos a la policía por lo del 2003 por lo del 2003 y ahorita venimos a la policía y ahorita venimos a la policía por lo del 2003 Gracias.